Estar siempre fashion es saber qué proyecta cada uno de los elementos que compone mi atuendo. Se lo pregunta Ana Maya cuando dice, uso siempre zapatos bajos, ¿cómo puedo verme formal si soy la jefe? Pues aquí está con nosotros Silvia Molina para responder esa inquietud, bienvenida. Gracias Bea por tu invitación. Indispensable esa pregunta que nos hace Ana Maya, sobre todo porque se piensa siempre que el zapato bajo es de descanso o es de una actitud más relajada. ¿Cómo rompemos ese mito hoy aquí? Bueno, pues tengo que decirle a Ana que de hecho nuestra marca existe gracias a esa misma necesidad porque para mí era imposible usar tacones altos, no era capaz de soportarlos. Entonces nuestra propuesta siempre en zapatos bajos que son Oxford o tenis o botines de tacón bajo o mules o mocasines es encontrar un contraste, hacer un contraste con color, con textura, enriquecerlo con herrajes y de esta manera subirle como el nivel al zapato. Que no sea la típica baleta que es con la que creemos que nos vemos pues como muy informales. Entonces no le subimos centímetros para defender la comodidad sino que le subimos estilo, los centímetros permanecen bajitos y el estilo sube. Exactamente y así estamos cómodas, pues estamos también obedeciendo a nuestra necesidad y a nuestro propio estilo. Entonces finalmente creo que, o sea, el mayor estilo nos lo da la comodidad que sintamos y que proyectemos hacia los demás. ¿Y cómo se logra con alguna de las piezas que tenemos aquí en este momento? Porque veo animal print, veo texturas, veo contrastes en la suela también. Exactamente, nuestra propuesta por ejemplo siempre ha sido contrastes muy altos en colores, en color de la suela, como dices animal print, el leopardo es un básico súper indispensable, allí como tipo croco. Entonces todos estos detalles hacen que el zapato se vea de mucho mejor nivel. Entonces esa sería una respuesta ideal para Ana, que no se preocupe tanto porque el calzado sea bajito porque aquí puede estar la respuesta. En un alto componente de diseño, en contrastes que tengan en el color o en las texturas y por ejemplo veo mucha inspiración en el universo del calzado masculino. Sí, pues nosotros somos unas amantes de los Oxford y los Derbys que son esos zapatos que nos trajimos como al clóset masculino hace muchos años. Silvia, si seguramente Ana u otra televidente se está preguntando, pero cómo los combino, están divinos, los quiero todos, quiero que hagan parte de mi clóset por razones de salud, de estilo o de desempeño laboral porque paso mucho tiempo de pie. ¿Cómo los vamos a combinar? Démosles algunas ideas. Pues creo que ahorita todo se puede. Entonces, por ejemplo, si ven acá también tenemos opciones de botines con tacón bajito, los botines con falda, con vestido, con pantalón corto, por ejemplo, como el que tengo yo, los mismos tenis que ahorita son un indispensable en nuestro armario. Entonces, es aprender a jugar de pronto si quieren con tonos muy básicos o pocas, pues si son muy clásicas, con pocas texturas en el atuendo y que los zapatos sean los protagonistas. Y pues un juego que yo hago es que, por ejemplo, tener ya sea o lazaretas o un accesorio o un collar que de alguna manera se pueda alinear en color o algo con la propuesta del zapato. Si pensamos en atuendos, entonces, para Ana y para más personas podemos pensar en una falda plisada, en un vestido camisero. Si quieren alto nivel de información y de diseño en el calzado, entonces llevar prendas más neutras, un vestido camisero negro, un vestido de denim, con sus jeans. Y si quieren lograr unos contrastes que a mí me resultan muy atractivos con tus diseños, es el aire masculino y el aire más femenino y más romántico en las prendas. Exactamente, es una mezcla que tiene un equilibrio perfecto para vernos muy bien. Silvia, muchas gracias por tu compañía y por darle estas maravillosas ideas a Ana. Gracias a ustedes por la invitación, Bea. Estar siempre fashion, decidir lo que mejor nos va sin renunciar a la comodidad y al estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!